Te estoy diciendo que ellos en algún momento empezaron En algún momento creyeron que podían tener un futuro mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos Que podían aspirar a mayores cosas, que podían creer que no siempre iban a estar con el agua hasta el cuello Y mis hermanos yo no, yo no pido disculpas Cuando digo yo quiero ser prosperado no solamente espiritualmente, emocionalmente, socialmente sino también financieramente ¿Sabes por qué no pido disculpas? Porque cuando Dios me prospera puedo ayudar a más gente Y si tú eres recipiente de la ayuda que te puedo dar por la bendición que Dios me dio a mí Serías un cara dura si me criticas Estarías mordiendo la mano que te da de comer Y mucha gente está amargada porque ha fracasado Porque no ha tenido la bendición de tener un padre espiritual O alguien que le imparta del Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, revelación Y por lo tanto se está dando de golpes contra la pared Y se frustra y se amarga y empieza a envidiar y empieza a tener celos De los que sí han tenido éxito Y aún empiezan a quejarse con Dios Y a decir Dios porque ellos sí y yo no Porque ellos prosperan y yo no Porque ellos les fue bien y a mí me fue mal Porque ellos tienen un matrimonio exitoso y a mí me dejó mi esposo Y podemos caer en la trampa de la amargura y del resentimiento En vez de entender que si Dios nos puso en un momento en la historia Hoy es el día de salvación Por eso ayer declaré y lo vuelvo a decir Que el Señor compensará con su bien los años malos Y todo lo que sufrimos en el pasado va a ser olvidado Por el gozo que Dios va a añadir Por el fruto que viene por delante Alguien lo tiene que creer Y de lo que se trata Que por cierto yo tampoco predicaba Recibí a Jesús a los 17 años Y hasta ese punto jamás fui de los que se ofrecían Para las clases de literatura Para aprenderse una poesía, una declamación Tenía compañeros que hacían declamaciones Y yo los admiraba Yo jamás, yo decía yo nunca me voy a parar En una plataforma Nunca voy a hablar en público ¿Tú sabes que ese es el temor número uno? El hablar en público El número dos es el temor a morirse Es más fuerte el temor a hablar en público Que el temor a morirse Yo no estoy seguro de eso En mi caso te aseguro que no es así Pero porque estoy aquí parado Con confianza Diciéndote estas cosas No es simplemente por la experiencia Que Dios me ha dado Y por lo que he estudiado Que vaya que se ayuda a estudiar Y vaya que se ayuda a tener experiencia Pero no estoy aquí parado con confianza Por esas dos razones Estoy parado con confianza aquí Principalmente Porque un día le pedí a un hombre Que era un padre espiritual Que pusiera sus manos sobre mi cabeza Y me bendijera Porque yo quería enseñar la palabra del Señor Con tanta autoridad Y con tanta gracia Como él la enseñaba Y él me miró Como que quizás estaba tratando De escanearme en el espíritu A ver que onda con este cuate Y después de un rato dijo Está bien voy a orar por ti Y él me impuso manos Y no tengo necesidad De echarte cuentos Pero a partir de ese momento Mi capacidad Que iba así Hizo esto Porque yo recibí un activo ¿Me entiendes? Recibí un activo Podía hacer algo ahora Que no había podido hacer antes ¿Por qué es tan importante Que nos conectemos Con la visión de una iglesia? Porque es tan importante Que estemos participando De la visión de una casa Y de las células Y de los grupos Y de las clases Y de todo lo que una iglesia Ofrece Porque eso son Oportunidades de transferencia Hay gente que se pasa la vida En una iglesia Pero nunca se conecta Asisten a los cultos Pero no se conecta Y si no te conectas No hay transferencia Puedes simplemente observar Lo que está pasando Y yo quiero terminar Y yo quiero terminar Esta reunión Cuando menos mi participación Diciéndoles Plántate firme Conéctate firme La mayoría de ustedes Año tras año Año tras año En tu iglesia local Plántate ahí Plántate ahí Y cada oportunidad que tengas Cada oportunidad que tengas Digo no seas molestoso Y no seas enfadoso Pero cuando sea verdaderamente Pero cuando sea verdaderamente Del espíritu Cada oportunidad que tengas Recibe Acércate Bebe Aprende Conéctate Estos pastores Hay tanto Dios en ellos Hay centro evangelístico Para rato El día que entendamos El día que entendamos Que Lo revelado Nos pertenece A nosotros Y a nuestros hijos Vamos a entender Por qué esto Y no vamos a tener Absolutamente Ningún problema Yo sé que ustedes No tienen ningún problema Pero si lo tuvieran Van a entender Por qué Por qué esta naturalidad Por qué esta gracia Por qué esta Transferencia De unción De autoridad En la iglesia No hay nepotismo Es la transmisión De los activos De padres a hijos Es la revelación Que se pasa De padres a hijos Y a veces Juzgamos y criticamos Lo que no entendemos Y tristemente Nos perdemos De hacer Lo que vemos Y juzgamos en otros En nuestra propia casa Y por esa razón A veces se nos pasan Los años Y nuestros hijos Crecen Y decimos Nos desconectamos Cuando Dios Quería enriquecer Tu casa Y llevar Al nuevo nivel Tu apellido A través De la transferencia De activos Y si tú dices Es que yo no tengo Muchos activos No dejes de congregarte Y vas a ver Cómo vas a recibir Más Y más Y más Y más Y más Y más Revelación De Dios Y yo quiero Terminar Si pastores Me pueden Acompañar Acá Aquí Adelante No sé Cómo Y Quiero simplemente Orar Y ponerme De acuerdo Que verdaderamente Esta noche Ha sido una noche Del Espíritu Santo Y una noche De alineamiento Y quiero terminar Con esta palabra Que el Señor Va a derramar Sobre ti Y sobre tu casa Espíritu de gracia De entendimiento De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Va a alumbrar Los ojos De tu entendimiento Te va a dar Más Entendimiento De lo que has tenido En todos los años Que llevas De conocer a Cristo En los próximos meses Vas a crecer En entendimiento Espiritual Y en madurez Espiritual Extraordinariamente Las células Se van a convertir En grupos De extraordinaria Revelación Los líderes De las células Van a ser Extraordinariamente Dotados Y yo quiero Animarles Pastores Ustedes van a obedecer Lo que el Señor Les diga Que tienen que hacer Pero siento muy fuerte Que deberían de organizar Pronto una reunión Con todos los líderes De las células Y tener un día De impartición Y de imposición De manos Y de profecía De un presbiterio profético De hablar Misterios de Dios Al corazón De cada uno de ellos Y llevarlos A otro nivel Y esos líderes Harán lo mismo Con la gente En las casas Y se va a desatar Un tremendo avivamiento Un fruto Un fruto Extraordinario Un fruto Extraordinario Levanta tus manos Espíritu Santo Gracias Gracias por lo que Has hecho En esta noche Gracias Señor Porque tú Nos has Hablado Y recibimos Tu palabra Recibimos Tus dones Recibimos Tu gracia Espíritu Santo Tu palabra Dice Que no nos Dejarías Huérfanos Que vendrías A nosotros Y te hemos Recibido Espíritu Santo Y te damos Gracias Porque tú Harás Más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Y yo declaro En el nombre De Jesús Que cada hogar Aquí representado Cada persona Aquí en este lugar Independientemente De sus circunstancias Actuales Las mujeres Que tienen esposo Y las que no Tienen esposo Las que están Bien casadas Y las que fueron Abandonadas Las que están Solteras Cualquier mujer Que ha venido A este congreso Esperando Recibir Una impartición Del Espíritu Santo Les bendecimos En el nombre De Jesús Con una fe Enquebrantable Les bendecimos Con una esperanza Bienaventurada Del que el que Comenzó en ti La buena obra La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo Que vas a ser Enriquecida Con toda bendición Espiritual Que vas a poder Hablar vida Y profetizar Bendición A los que vienen Después de ti Porque el Señor Te ha dicho Bendita Eres Mujer de Dios Llena del Espíritu Santo Llena de gracia Y llena Del corazón Que Dios tiene Para esta generación Vas a ser Una dadora Vas a ser generosa Vas a ser una mujer Muy productiva Vas a ser una mujer Extraordinariamente Fructífera No serás estéril Serás una mujer Llena de bendición Llena de fruto Le vas a dar de comer A muchos Vas a vestir A muchos Vas a ayudar A muchos Porque este es tu destino Ser una madre espiritual Para muchos Que se habían quedado huérfanos Y el Señor Te usará Mujer de Dios Él va a enjugar Las lágrimas De tus ojos Y te va a bendecir Con gozo Que nadie te puede robar En el nombre Poderoso De Jesús Y si tú lo crees Apláudele al Señor Vamos Denle un fuerte aplauso Al Señor Puede aplaudirle Más fuerte Porque aquí hay fiesta Paulino Hay fiesta Podemos disfrutar Y estar listos Estamos agradecidos Por todo Lo que Dios Ha hecho Estos días Han sido Días de bendición Días de fiesta Nuestro Dios Es grande Nuestro Dios Es todopoderoso Dígale Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Hoy estamos celebrándote Señor Con estos gritos de júbilo Con estos aplausos Con nuestras vidas Con lo que somos Con lo que tenemos Con lo que hemos recibido Con lo que nos ha dado el Padre Con su amor Con su gracia Con lo que nos ha dado el Padre Mira antes de irse de este lugar Levante sus manos y diga gracias Hay dos cosas por las que podemos decir gracias hoy La primera porque tenemos un Padre Que todos los días Tiene algo nuevo para nosotros ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo segundo Porque gracias a Dios Tenemos una casa Que se preocupa Porque nosotros crezcamos Y no seamos chiquitos Sino que seamos grandes espiritualmente Todo el tiempo Gracias Señor, gracias Dios Así es, así es Y antes de irnos Les recuerdo No se vaya de este lugar Sin llevar material Una verdad se fija Cuando la escuchamos Siete o más veces Si usted quiere sembrar Y fijar esa verdad En su corazón Llévese ese material Y escúchelo Vez tras vez Vez tras vez Porque Es una gran bendición Y bueno Yo creo que la música Que hemos disfrutado Esta noche Estos días Las enseñanzas Creo que podemos Estar allá En el vestíbulo Para encontrar usted Ese material Y disfrute Y disfrute Eso que Dios le ha dado Amén Amén Gracias Dios Gracias 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 Amén.